Hola a todos, espero que estén muy muy bien les quiero hacer una explicación un poquito más preparada, digamos, de la entrada que hice el día el día viernes 8 de febrero de 2019, una entrada que resultó ser positiva una entrada que fue al corto en MU una acción que pertenece al sector tecnológico, específicamente a la industria a la industria de memorias de almacenamiento, en este contexto vamos a analizar la acción yo entré en la zona de los 38, 60, 38, 70 dólares ya que esa zona, como ustedes pueden ver acá todo este punto que está acá es una zona de soportes resistencia, más resistencia que soporte todo este punto que está acá todo eso que está ahí todo eso que está ahí es una zona de soporte resistencia ¿cierto? ahora, yo tenía presente esa zona desde un comienzo y como ustedes pueden ver esa zona de resistencia para hacer rota la alza ¿cierto? tuvo que tener un volumen sobre el promedio y una vez que testeó esa zona de resistencia después de haber hecho el rompimiento por acá, la testeó y se convirtió de resistencia a soporte que también es un patrón importante para entrar en posición acá ahora, sabiendo eso que es una zona importante de MU MU el día de hoy arrancó a la baja con un gap a la baja importantísimo ¿cierto? por debajo de esta resistencia eso fue una primera alarma está arrancando por debajo de esa resistencia una resistencia como les expliqué anteriormente resistencia importante que había hecho techo durante aproximadamente unos 4 o 5 días de mercado y para romperla tuvo que ser con un volumen sobre el promedio por ende, yo cuando vi esto ahora, este gap que se generó acá no es un gap generado porque sí es un gap, ¿cierto? generado por el sentimiento de mercado que existía en Primark por ejemplo, el criterio de noticias o figuraban noticias en Primark por ejemplo, que Trump dijo que no tiene planes de reunirse con el presidente chino antes de la fecha límite del acuerdo comercial también figuraba que Trump firmará la próxima semana una orden ejecutiva que prohíbe los equipos inalámbricos chinos también existía una preocupación que la desaceleración de China esté afectando a Europa todas esas noticias estaban presentes en Primark lo cual estaba afectando directamente digamos a MU ya que MU tiene una participación, ¿cierto? en el mercado chino en ese contexto yo tenía presente MU tenía presente MU en dos zonas como lo dije en mi history en Primark una zona acá, ¿cierto? y otra zona en la media móvil de 215 minutos no quise esperar que rellenara el gap principalmente por lo siguiente porque si me rellenaba el gap estaría rompiendo al alza esta resistencia que en su momento fue una resistencia fuerte ¿cierto? y si rompía esto iba a generar, digamos, que la media móvil iba a ser de resistencia de alguna forma pero el movimiento bajista iba a ser muy, muy poco de alguna forma ¿cierto? lo cual no me daba el ratio riesgo-beneficio para entrar en posición en ese aspecto yo cuando lo vi que la acción empezó a testear esta zona me fui a velas de un minuto para analizar el price action de la acción ahí está price action de la acción la acción arrancó en la zona de los 37.70 de inmediato al alza en tan solo 5 velas de 5 minutos llegó a la zona D que tenía considerado pre-market para comprar al corto como ustedes pueden ver esta vela que testeó la zona de los 38.60 38.70 es una vela que terminó o el cierre de la vela fue casi en el máximo lo cual no podía entrar en posición en esa vela ya que podía seguir ¿cierto? subiendo lo cual no me estaba indicando nada que podían existir vendedores ¿cierto? compradores al corto en ese sector o que desde este punto los compradores que traía la acción acá querían vender acá pero esta siguiente vela ¿cierto? de alguna forma me dijo algo acá estaban vendiendo esta vela que envuelve la vela anterior con un volumen so mayor a esta vela anterior algo me estaba diciendo y después de cuando vi eso me fui a analizar el momentum como ustedes pueden ver acá el momentum se mantuvo casi plano pero esto ¿qué hizo acá? estaba subiendo existía un tipo de divergencia entre el momentum y el movimiento de la acción por ende en la fuerza alcista que tenía esta en el inicio de mercado ¿cierto? no se estaba reflejando en este el momentum lo cual me estaba diciendo que la fuerza no era tan elevada digamos ¿cierto? como para seguir subiendo esperé el cierre de esta vela vi el arranque de la siguiente vela con un volumen menor a la vela anterior por ende decidí entrar en posición acá mi stop loss por encima ¿cierto? del máximo de esta vela negativa con unos 25 centavos de pérdida centavos de pérdida y un target en los unos 60 58 centavos de ganancia yo tenía presente este punto no quería llegar hasta acá porque era muy muy ambicioso llegar hasta este punto podía llegar sí pero yo quería ¿cierto? capturar los beneficios ¿cierto? asegurar los beneficios que me estaba dando la acción bueno yo tenía que haber hecho mi estrategia que siempre ocupo que cuando la acción llega ya me está dando los 300 dólares yo coloco mi stop loss en los 300 dólares para asegurar esos 300 dólares el cual los 300 dólares es mi ganancia mínima diaria asegurando eso yo me quedo tranquilo después de la acción que se mueva nada más que eso no lo hice ¿por qué? no lo sé pero no lo hice ya que tenía que haber puesto mi stop loss acá cuando vi que rompió en este punto y estaba empezando a caer tenía que haber puesto el stop loss cercano a los 38 10 lo cual me daba ¿cierto? los 300 y pico de dólares bueno si hubiera puesto mi stop loss acá me hubiera saltado con esta vela de inmediato pero ya hubiera ganado mis 300 dólares y hubiera salido con beneficio como no lo hice la acción empezó a subir y acá cuando empezó a caer nuevamente dije no aquí no me lo pierdo una vez que vi esta vela que estaba acá puse mi stop loss un poquito por encima de esta vela y ve que empezó a caer pero dije no mejor voy a cerrar voy a asegurar el beneficio el día viernes puede que el mercado tenga un rebote al alza puede que aparezcan los compradores o algo puede pasar en el mercado así que mejor no aseguré beneficio cerré posición fue un buen cierre porque aseguró los 450 dólares de beneficio creo que fue una buena entrada aprovechando la debilidad de mercado que existía en Premark la debilidad de mercado que existía en la jornada de la mañana del día del día viernes 8 cierto y aprovechando esta resistencia de los 38.60 ok bueno esa fue la entrada que hice el día de hoy espero que les haya gustado y el por qué entre en posición voy a tratar de hacer este tipo de videos los días que tenga tiempo para poder hacerla díganme si les gustó o no les gustó para poder seguir con este tipo de explicaciones ok hasta siempre muchachos espero que les haya gustado nos vemos la próxima semana que tengan un buen fin de semana adiós